Más de 300 egresados en carreras tecnológicas universitarias y en especializaciones entrega al país Uniminuto seccional Bello. Siente una gran satisfacción, cada vez que graduamos a una persona cumplimos nuestra misión, reafirmamos nuestros principios, entendemos que cada día tenemos que hacer mejores cosas, más cosas y de alguna manera los grados son como una validación de toda la vida universitaria, validación para los que se gradúan por su esfuerzo, para los profesores, para las entidades que nos ayudan, para la sociedad. Hay más de 340 personas que se gradúan hoy, muchachos de distintos programas, ingeniería, de administración, trabajo social, psicología, tecnología informática, entre otros y de especializaciones también en gerencia educativa, en gerencia social, en gerencia de proyectos, sin lugar a dudas una muestra del compromiso de Uniminuto, pero sobre todo de las necesidades locales, por tener muchachos más cualificados, aportando al desarrollo regional. En esta ceremonia se gradaron 34 estudiantes de comunicación social, estudiantes que tienen una responsabilidad muy grande, porque finalmente, digamos, si bien son comunicadores preparados para trabajar en cualquier tipo de medio o en cualquier tipo de organización, nuestro énfasis sí es trabajar en comunicación para el desarrollo y generar proyectos de comunicación que realmente saquen adelante el país. Los nuevos egresados son conscientes del compromiso profesional y social adquirido, asimismo manifestaron sentirse satisfechos por cumplir un sueño muy importante. Me siento muy feliz, pues ya después de toda una carrera ya terminada, con excelentes triunfos y logros bien recogidos, me siento muy feliz, me hicieron el reconocimiento por haber sacado un muy buen puntaje en la presta de 11.3 y aquí estamos en esta celebración. Más que feliz, es orgullosa, es dedicarle el título profesional, no solo a mi hijo, sino a mi madre, a mi esposo, a todos mis familiares. Me siento satisfecha de poder haber cumplido otra meta más. Tres de los egresados del programa Comunicación Social Periodismo realizaron sus prácticas profesionales en el canal TVN. Hoy le extendemos un mensaje de felicitación a Geraldín Quintero Ruiz, Sergio Zapata y Maritza Moreno. A pesar de tantas dificultades, entonces ya por fin, después de cinco años, ya uno puede descansar y sentirse realmente satisfecho. Soy muy contento, todo con el apoyo de Dios y de mi familia, que siempre estuvo al lado mío apoyándome cuando en muchos momentos estaba cayendo, pero siempre me hicieron levantando. Es un orgullo uno ya estar graduado, creo que desde pequeño uno se va planteando ciertos objetivos y este es uno de ellos. Feliz realmente es una emoción muy, muy, muy grande. Es muy gratificante saber que querer es poder. Tenemos una visión más clara y objetiva en nuestras vidas. Es muy emotivo ver nuestros compañeros con los que iniciamos.